Mira mujeres, si un hombre te trata bien, te dice cosas bonitas, te halaga, te da cositas, te lleva a cenar, bueno, etc. Obvio que uno se va a enamorar muchísimo, pero si un hombre a usted la trata mal, le saca las cosas en cara, o le dice que usted no sirve para nada, que ustedes son las arrimadas que están en la casa, que te maltrata físicamente, recuerden que puede ser que lo haya querido un poco, pero con esos sentimientos que su novio o su esposo le dice, ahí se acabó todos los sentimientos y ya no volverá a ser lo mismo. Si usted está con esa persona así, pues qué pesar, porque yo sí.